Ya con lo nuevo Ya que hizo costumbre Estaba movida Agarraste otro piso También, me llega, me llega ¿Quién fue la que cayó? La Angie Dios mío La más pesada cayó La Angie ¿Y a quién se le cayó la Angie? Ah, no, aquí quedamos chulos de verdad Chuga, vaya a sentarse, por favor Un aplauso para Chuga Ahora sí, un poquito más para allá ¿No? Chuga, chenito más en medio Un poquito más acá Eso, mero Tenemos cuatro participantes Muy bien ¿Cómo se siente hasta el momento? Un poco cansada No se preocupe Si está cerca del premio ¿Quiere ganar? Sí Eso, bello ¿Usted cómo se siente? Bien ¿Todavía no está cansada? ¿Los ánimos al 100? ¿Va por el premio? Esa es la actitud Muy bien ¿Cómo se siente, Gladys? Ay ¿Está con todo? Todo ¿Ready? Ready ¿Al 100? Al 100 ¿Va por el premio? Todo Eso es medio Eele más arriba ¿Cómo se siente? Adiós ¿Más por el premio? Sí ¿Qué? Sigue ¿Acaba por Chuga? ¿Acaba por las máquinas? Pues acá Dino Sigue, 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 Sigue La música Juego con la한다 Viente 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 Dino De shrink Viente 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 Ahí está, vamos chicos Ayuden, 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 ayuden Ayuden, ayuden Ayuda a la Gladie Ayudan a la Gladie Ayuda a la heladio. Ahora suéltelo, suéltelo, suéltelo. El primero que caiga va a salir de calificado. Mucha atención. Todos están fríamente, todos están bien cómodos. Ahí está, Choco, ¿qué te pasa, Choco? Tranquilo, Choco, respire, respire bien, Choco. Respire tranquilo. Mire el chelito, no, el chelito como que meditando. Está, mire, ve. Está bien castigado. ¿Qué le está dando? Arrúgelo, arrúgelo. Arrúrru miñiño, cántele, cántele. Arrúrru miñiño, cántele. No, está, no, 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 no. No, 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 aguante, 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 no, 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 no. Lo están ahorcando, en vez de que caiga la participante va a caer el cholo. Vamos. ¿Todavía aguanta el choco, todavía aguanta? Todavía. 10 segundos 10 segundos 10 segundos Cuidado, cuidado, cuidado Agarre al lad Ahí está Tranquila Sócalo el lad No te vayas para allá No, yo no, que respire ella Vamos Vamos, vamos La chiquita no aguanta La chiquita no aguanta La chiquita no aguanta La chiquita no aguanta Agarren, ayuden No callamos La gladi La gladi La gladi Tranquila, tranquila La gladi La gladi el sobaco sobaco la gladi sobaco la gladi sobaco la gladi el sobaco la gladi es normal esto es normal esto no hay nada hay que dar todos los crimes va a quedar lleno ella le va a quedar ok ¿están listos? ¿están ready? ¿están ready? ¿están ready? claro, claro ok ¿quién fue la participante que también te cayó? la chicle no, la de ese no, hombre ¿a quién se le cayó la de ese? a Chele no, hombre Chele yo presa vaquera a Cholo anda, siéntate Chele no, aquí queremos Cholo de verdad Chele ahora tenemos al Cholo del Choco y al Cholo del Diablo y yo creo que si siguen así se van a quedar Cholos pues sí, Cholo, Cholín, Cholito ¿están ready? sí ¿están ready? sí ¿están ready? sí música DJ baile bailando un canto de la visita papá tuca y todos con las palmas con el público y afuera con las palmas eso ya estamos bien ahora en el final esta es la semifinal después de esta rama vamos a conocer al finalista las finalistas y todo con las palmas eso vamos, vamos, vamos bailando, bailando ahí está ayúden, ayúden intenten subirse intenten subirse aquí adelante su base vamos, vamos puede cambiarte Cholo también si quieres puede cambiarte Cholo también si quieres pero a mí hay una oportunidad más la última porque es la última oportunidad vamos intenten, intenten intenten, vamos ahí está suéltelo, suéltelo suéltelo, suéltelo ahí está ahí está ahí está ya estamos bien estamos bien ahora sí la primera que caiga se ven descalificada chico, no, ahí está bueno por si cae, por si cae agarrarla por si cae aquí, 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 aquí ahí, ahí eso la primera que caiga se ven descalificada te pido, te pido te pido, te pido, te pido yo creo que Cholo va a caer yo creo que Cholo va a caer no puede caer el Cholo no puede caer el Cholo prohibido caer prohibido caer se acomoda se acomoda la participante también está ready la que está atrás está enfrenta la que está adelante está sufriendo vamos aquí hay que arreglar y todo y Pave tiene que quedar aquí ¿quién cayó primero? ¡Súbase! 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 ¡Usted estaba arriba! ¡Súbase! ¡Usted estaba arriba! ¡Súbase! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hasta arriba! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Todavía hay tiempo! ¡Todavía hay tiempo! ¡Eso! ¡No se aplica! ¡Todavía hay oportunidad! ¡Ja ja ja ja! ¡Calmado! ¡No empude así! ¡Ay! ¡Me mando! ¡Suéltelo ya! ¡Suéltelo ya! ¡Suéltelo ya! ¡Suéltelo ya! ¡Suéltelo ya! ¡Suéltelo ya! ¡Ahí está! ¡A mí me pegaste! ¡Miren las manos! ¡Hoy sí! ¡La primera que caiga! ¡La primera que caiga! ¡Se van a sentar! ¡Vamos a ver! ¡Todavía hay tiempo! ¡Agárrese bien, niña Aena! ¡Agárrese bien, niña Aena! ¡Agárrese bien, niña! ¡Todavía tiene oportunidad! ¡Piense! ¡Piense! ¡En algo positivo! ¡En algo que la motive! ¡Vamos, niña Aena! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado atrás! ¡Un aplauso para la niña Aena! ¡Ayuda! 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 ¡Gracias por participar! ¡Puedes aceptar! ¿Quién fue el Cholo que se le cayó la niña Aena? ¡Choco! ¡Choco! ¡No! ¡Choco! ¡No! 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 No! ¡Aaigua! ¡No! ¡No! ¡Lo está ahorcando! ¡No! ¡Quiten al niño! ¡Quínten al niño! ¡Aaigua! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Ahán próxima! La primera que cae se queda sin premio La primera que cae se queda sin premio Tranquilo Yo soy tranquilo, yo soy Si sentí que quedas sin respiración Mejor de antes caer La primera que cae se queda sin premio Esto va a estar reñido Esto es preñido Quíste la mano, quíste la mano, papá No puede agarrar No puede usar las manos Eso Tranquila, Clarice